Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No dejamos de gozar las grandes hazañas, éxitos, metas alcanzadas por los deportistas dominicanos. En esta ocasión, Bartolo Colón, en su casa, en la casa de los rancheros de Texas, comenzó lanzándole a Nelson Cruz, que se la desaparición en el segundo. Y cualquiera diría, comenzó todo igual, como la última vez. Nelson Cruz logró su cuadrangular número 30, quinta temporada consecutiva con 30 cuadrangulares. 72 remolcadas a Nelson Cruz. Pero luego, miren, se ponchó a Adrián Beltré y Feli Hernández de Venezuela se ha burlado de Adrián Beltré por acarcajadas. Lógico, también Adrián Beltré se rió porque lo engañó con una recta. Miren cómo se la gozó, claro, que luego, otro turno más adelante, Adrián Beltré la desapareció. Cuadrangular número 468 de por vida, apretó los labios para no reírse y el otro, lógico, no se va a reír después ese palo. Y así terminó la hazaña. El trabajo de Bartolo Colón, siete entradas, ocho hits, cuatro carreras limpias, un ponche, dos cuadrangulares, dos triples. De los ocho hits, cuatro fueron extra bases, nada más y nada menos que dos cuadrangulares y dos triples. Vamos a ver otra vez a Bartolo Colón porque se convierte en el lanzador latinoamericano con más victorias en las grandes ligas, superando a Denis Martínez de Nicaragua. 246 triunfos para Bartolo Colón. Altamira debe de comenzar la fiesta. En República Dominicana debemos de ponerle un monumento a Bartolo Colón. Y atención, atención, ya el Big Sexy es uno de los deportistas del año de la República Dominicana por su actuación. Y ahora vamos a seguir la diversión de Bartolo.